Me has platicado que nada has cambiado, que sigues igual Enamorando a quien pasa a tu lado a ver si alguien cae Utilizando las mismas frases para ligar, sin darte cuenta que todos saben que no eres real A mis amigas las has buscado para salir, y se te olvide que te conocen gracias a mi Y nos reímos de tus intentos pa' conquistar, la misma tacha, el mismo tonto que originó ¡Qué buena suerte! Están sin ti, hoy me divierte, vente sin mí ¡Qué buena suerte! Soy tan feliz, hoy soy más fuerte, lejos de ti Uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh, uh-uh-uh, uh-uh-uh-uh Me he platicado que nada has cambiado, que sigues igual Siempre buscando algún ingenuo a quien engañar Utilizando las mismas frases para ligar Sin darte cuenta que todos saben que no eres real Evo la suerte, estar sin ti Hoy me divierte, verte sin mi Quiero en la suerte, soy tan feliz Hoy somos fuertes, lejos de ti Uu, 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 u Qué buena suerte, estar sin ti, hoy me divierte, verte sin mí Qué buena suerte, soy tan feliz, hoy soy más fuerte, lejos de ti Uuu, 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 uuu Qué buena suerte Upsi, qué buena suerte